Zócalo Piedras Negras presenta Ejecutan acción legal contra Roberto González González de RCG en Acuña. Acusan a padrastro de presunto abuso sexual en Piedras Negras. Indocumentado mexicano trata de cruzar un auto robado a Piedras Negras. Lo detiene la policía. Sancionarán a chofer de transporte por uso de celular al conducir. Advierten al concesionario. Descacharización estará en Foviste, Doña Pura, Guillén, Townhouse y Cien Casas. Presenta secretario de Economía, proyecto de transformación de carreras técnicas y universitarias. Esto y mucho más en Telezócalo Matutino. Siete de la mañana con diez minutos. Bienvenidos a la edición matutina de Telezócalo. A continuación le vamos a presentar un resumen informativo con lo más importante que ha acontecido en los últimos días y en este inicio de fin de semana. Vamos a ir directo con la información. Le vamos a presentar a continuación lo que usted podrá encontrar en Calibre 57, la noticia de balazo. Calibre 57 de Piedras Negras presenta... Calibre 57, la noticia de balazo. La actualidad del nuevo día a través del noticiero de Radio Zócalo. Estas son las noticias que todos quieren leer. A continuación le presentamos la portada de Calibre 57, la noticia de balazo. ¿Qué es lo que usted podrá encontrar? Sigue en las detenciones de inmigrantes 535 cubanos en un grupo de indocumentados que fueron detenidos en Igolpaz. También intenta suicidarse. Un joven no logró su objetivo. Él intentó cortarse las venas. Es otra de las informaciones que podrá encontrar en Calibre 57. También viola a hijastra y va hacia la cárcel. Una persona fue detenida y señalada por la madre de la menor. Y también a la Casa de los Matones hay información sobre la búsqueda del presunto homicida de una persona en hechos ocurridos en el sector Tierra y Esperanza. Y lo que no puede faltar sigue la detención de indocumentados, tanto del lado estadounidense como en el lado mexicano, que obviamente se presenta este cruce masivo de inmigrantes hacia el lado de Estados Unidos. Esta información y más en Calibre 57, la noticia de balazo. Siete de la mañana con doce minutos y vamos a avanzar con la información con esto que le hemos adelantado a través de titulares. Ejecutan acción legal contra Roberto González. González, una información que trascendió este viernes y que ha acaparado la atención sobre todo de usuarios de RCG en Ciudad Acuña. Le comentamos de qué se trata. Por manejo administrativo fraudulento, este viernes se llevó a cabo una diligencia judicial contra la empresa conocida como Cable Más Internet de Ciudad Acuña, apoyado por elementos de las diversas corporaciones policíacas, lo que provocó incertidumbre entre la población. Durante la diligencia fueron incautados y señalados bienes, por lo cual se prevé que los usuarios de este servicio se vean temporalmente afectados. De manera extraoficial, se dio a conocer que el motivo de dicha acción se debió a una administración plagada de fraudes por contratos personales y abuso de confianza por parte de la gerencia a cargo de Roberto González González, auspiciado por el notario saltillense Alfonso Arguelles, quien dio fe de documentos ilegales, entre otras acciones. Cabe destacar que hace más de cinco años, Roberto González González se desempeñó como director operativo en el grupo empresarial RCG en Saltillo, mientras que el notario público número 88, Alfonso Arguelles, fue vicepresidente ejecutivo, teniendo ambos un desempeño que también es sujeto a una investigación. Ambos fueron destituidos de la administración y las funciones fueron asumidas por Raúl C. González, vicepresidente del corporativo RCG Media en Saltillo. Durante el operativo policíaco y la acción legal, se colocaron los sellos de clausura en los edificios que están señalados como parte de la investigación. De la misma se inhabilitaron las cajas administrativas por todo tipo de movimientos. Otra información también de Ciudad Acuña, discute con su madre e intenta quitarse la vida. Los paramédicos prestaron los primeros auxilios a Francisco luego de llevarlo a un hospital para su valoración médica. Luego de una discusión con su mamá, un joven de 18 años se atentó contra su vida al cortarse las venas de la muñeca izquierda. El caso ocurrió cuando Francisco, de 18 años de edad, se encontraba en su domicilio en el fraccionamiento a coros y comenzó la discusión con su madre sin conocerse los motivos. Luego de la pelea, la víctima tomó el cristal y se produjo varias heridas, siendo su propia madre quien solicitó el apoyo de la Cruz Roja. Al llegar a esta vivienda, los paramédicos prestaron los primeros auxilios a Francisco. Luego lo llevaron a un hospital para su valoración. Siete de la mañana con 15 minutos. También fue detenida una persona en Piedras Negras. Se ha señalado de cometer presunto abuso contra una menor. Elementos de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a José Valentín, de 44 años de edad, como probable partícipe de haber abusado de su hijastra de 10 años de edad, en hechos ocurridos en la colonia 24 de agosto. El agente del Ministerio Público, Sergio Delgado Luna, informó sobre el caso que ya se hizo cargo la Procuraduría, los niños, niñas y la familia. Bueno, actualmente se tiene a disposición una persona por la comisión de ese hecho. Esto pues en grado de probabilidad. Nosotros gozamos de lo que es el término constitucional de las 48 horas para integrar debidamente esa carpeta de investigación. Y en su momento si existen elementos, bueno, pues se acudirá ante la autoridad competente, que en este caso pues es el órgano jurisdiccional, a efecto de solicitar la audiencia correspondiente. ¿Y existe algún paréntesis? Bueno, hay a disposición, como se les señala, verdad, de una persona por esos hechos. ¿Existe algún paréntesis? Bueno, estamos, es parte, verdad, de lo que es la investigación. En su momento se va a determinar si existe o no paréntesis entre tanto la víctima como el probable responsable. Bueno, para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Fue ubicada la menor que salió de su casa en el sector Acoros. Al parecer sus familiares reportaron que se encontraba bien en Cozumel, en el sureste de México. Edita Araceli Hipólito Saucedo, 16 años de edad, que salió de su domicilio en la colonia Acoros desde el pasado 28 de octubre. Fue ubicada en Cozumel y ya se encuentra bien de salud con sus padres. El agente del Ministerio Público de Personas No Localizadas, Jesús Flores Hernández, dio a conocer que este caso ya queda cerrado. Así es, el día 7 de diciembre se localiza a la menor por medio de contacto con familiares desde la ciudad de Cozumel, Quintana Roo. Es por medio que localizamos a la menor. ¿Cómo se encuentra ella? Ella se encuentra en perfecto estado de salud. Ya ahorita ya se encuentra reintegrada a su familia en la ciudad de Piedrón de Oro. ¿Qué menciona? Menciona que se fue por voluntad propia a la menor. Tenían ahí problemas con la familia, por lo cual ya se le está canalizando para que reciban apoyo psicológico y terapia. Es decir, no hay ningún delito. No, efectivamente no hay ningún delito que perseguir. La menor está en perfecto estado de salud. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Policías de investigación criminal también llevan a cabo la búsqueda de un presunto homicida en hechos ocurridos en el sector Tierra y Esperanza. La Policía de Investigación Criminal buscaba a los responsables del homicidio de la colonia Tierra y Esperanza. Con relación al sujeto apodado El Chore, rindió su declaración sobre los hechos. El asesinato se registró la madrugada del miércoles en la calle Michoacán en el sector Tierra y Esperanza. Marco Antonio N. fue asesinado a golpes de acuerdo al resultado de la necropsia de ley. Elementos de Policía de Investigación Criminal obtuvieron datos suficientes para el esclarecimiento en el caso. Los elementos aún no tenían el móvil de la investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. En otra información policiaca, autoridades de la Fiscalía están por decidir la situación que enfrentará a una pareja. Son señalados de haber agredido a otra mujer a través de un desarmador. Escuche usted los detalles con Armando Valdés. En el transcurso del día se decidirá la situación legal de una pareja detenido por lesiones a otra mujer. El Centro de Empoderamiento integra una carpeta de investigación por lesiones y violencia familiar. Sobre este caso se encuentran detenidos Jaqueline y el exesposo Carlos Giovanni, de 28 años de edad. La lesionada Carla Mariana, de 27, acudió a presentar denuncia formal ante el Ministerio Público. Este hecho está haciendo cargo del Centro de Empoderamiento de la Mujer. Los detenidos serían enviados en el transcurso del día ante un juez penal. Y estos hechos fueron a la calle Nogal, a coros 2. La mujer acudió a pedir su pensión y fue cuando la atacaron salvajemente. Para Superchannel 12, Armando Valdés. A continuación le presentamos información sobre un atropellamiento registrado en la avenida Heroico Colegio Militar en Piedras Negras. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Fue atropellado un motociclista. La moto quedó destrozada. El vehículo no respetó señalamiento de alto y derribó a una motocicleta dejando lesionado al conductor y tendido sobre el asfalto. Tendido sobre el asfalto y con su pierna derecha lastimada fue como terminó un motociclista cuando fue atropellado por un automóvil sobre la avenida Heroico Colegio Militar. Todo ocurrió cuando un auto color rojo no respetó el señalamiento de alto y derribó al motociclista debido al impacto. El conductor de la motocicleta quedó lesionada y destrozada la unidad. Este accidente sucedió la tarde del viernes en el cruce de la mencionada Vialidad en la calle Morelia, en la colonia Roma. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja para atender al lesionado y trasladarlo al hospital. Siete de la mañana con 20 minutos, un aparente indocumentado intentó cruzar un vehículo que había sido reportado como robado en Eagle Pass. Él venía de Eagle Pass hacia Piedras Negras y fue interceptado. Oficiales de la policía pudieron detener a un sujeto que resultó ser indocumentado cuando trataba de llevarse a Piedras Negras un vehículo robado en esta ciudad la tarde del jueves. El reporte de la parte afectada y la rápida intervención de las autoridades pudieron evitar lo anterior, dijo el sargento René Cardona de la División de Autorrobados. Al recibirse el reporte, de inmediato respondieron los patrulleros y pudieron localizar el vehículo antes de cruzar hacia México. Se tomó en custodia la persona, se arrestó y se trajo al departamento de policía, en donde ahorita sigue la investigación. Tenemos que hablar con la dueña del vehículo. A lo que entendemos en este punto es que no se va a proceder con el caso. La persona queda detenida por razones de estatus inmigratorios. ¿Qué vehículo es? 2014 Dodge Journey. ¿Y cómo se llama la persona? La persona es Manuel de Jesús Cepeda Reyes, de 40 años de edad. ¿La llevaba para México aparentemente? Iba para ese rumbo. Todavía no llegaba a la garita, conoce de todo. ¿Y conoce a la persona, verdad? ¿Se conocen los dos? A la investigación preliminaria, sí, sí se conoce. ¿Y cómo la tomó el vehículo? Esos son los detalles que todavía tenemos que hablar con la persona. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. Pasamos a información de Igor Paz. Allá fue detenido un hombre que es señalado de haber agredido a una mujer en Dallas, Texas. Esta información, de acuerdo a Eleazar Ibarra. Contestable del precinto 3, detuvieron a un sujeto que resultó con una orden de arresto activa en la ciudad de Dallas, Texas, por cargo de agresión hacia una mujer embarazada. De acuerdo con el informe del oficial contestable, Alberto de la Torre, el hombre, quien manejaba un vehículo tipo Cadillac, incurrió en una violación de tránsito cuando viajaba sobre la carretera del río. Se le dieron indicaciones de detenerse y lo hizo a la altura de una estación de gasolina, donde el conductor fue identificado como Jorge Alfredo Cital, al que se le hizo ver el arresto que tiene pendiente y se le puso bajo custodia. De la Torre declaró que a esta persona se le envió a la cárcel del condado, de donde se trasladará, allá a la región donde es requerido, para que responda por los cargos que enfrenta. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Siete de la mañana con 22 minutos, en Igor Paz fue detenido un hombre que portaba un arma. Esto ocurrió en el sector Loma Bonita. Un hombre que posiblemente tenía intenciones de levantar indocumentados para transportarlos fuera de esta ciudad, fue detenido por agente del departamento del sheriff durante una infracción de tráfico realizada sobre Lightson Road en áreas de Loma Bonita, la madrugada de este viernes. Sí, esta persona se llama Javen Anthony Williams. Andaba en su mueble por Lightson Road. Los oficieros míos, los depres, vieron ese vehículo y lo pararon por una violación de tráfico. Cuando le preguntaron por su seguridad y todo, no traía seguridad del carro. Y también le preguntaron si se traía armas y dijo que no traía armas. Así es que cuando le dijeron que se saliera el carro, entonces ya dijo, tengo una arma. Y así ya dijo la verdad, pero no traía la punta, la punta, ¿verdad? Lo fue arrestado por lo mismo de que traía un arma que no se impunda, ¿verdad? Es algo muy importante que la gente sepa que los que tienen arma y están con ellos, tienen que andar en punta. Si no, es un delito. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. En información que se desprende de la reunión semanal sobre seguridad que se realiza en el municipio, el secretario del ayuntamiento señaló que sigue a la baja la incidencia delictiva en la ciudad, así como la cuantía de robos. Esta información con Hermelo Castillón Martínez, secretario del ayuntamiento. A casi tres semanas de que concluye el año, la incidencia delictiva se mantiene a la baja y a punto de alcanzar el objetivo de hacer del 2022 el más seguro de los últimos 15 años, confirmó José Hermelo Castillón Martínez, secretario del ayuntamiento. Tras concluir la reunión semanal de seguridad, afirmó que más allá de las cifras positivas, se acordó no relajarse ni bajar la guardia. Por el contrario, se reforzarán los operativos tanto en áreas comerciales como en todas las colonias de la ciudad. Sí, seguimos así, seguimos en esa tendencia precisamente, sin embargo, acabamos de girar instrucción al comisario para que estos últimos días que resta de esta anualidad, de este año, reforcemos, reforcemos, no nos confiemos, reforcemos, yo creo que ya prácticamente alcanzamos la meta, sin embargo, no podemos confiarnos, esto cambia en cualquier instante y los días que vienen son días que se prestan mucho, que generan condiciones para precisamente que la incidencia crezca. Entonces, tenemos que no confiarnos, que estar muy al pendiente de ellos. Ya se giró la instrucción al comisario para que fortalezca la vigilancia en centros comerciales, fortalezca la vigilancia en los sectores donde traemos problemática y fortalezca la vigilancia también respecto a aquellas personas a quienes sabemos que viven en X sector y que tienen mucho esa debilidad de andar cometiendo ese tipo de delitos para evitarlos, para disuadirlos. De igual forma, Castillón Martínez estableció que las estadísticas demuestran un indicador que también es digno de resaltar. La cuantía de los robos que se logran concretar también ha disminuido en comparación con otros años. Citó como ejemplo aquellos atracos en domicilios donde los delincuentes solían vaciar viviendas completas y ahora solamente alcanzan a robar uno o dos artículos, aunque de cualquier manera sigue siendo un aspecto a atacar. Los delitos que se han venido cometiendo no son en numerario o en dinero tan trascendentales o tan económicamente redituables para quienes lo cometen. ¿A qué me refiero? Me refiero a que obviamente a nadie nos gusta que se nos metan a nuestro domicilio a robarnos ni siquiera el tanque de gas o una bicicleta o algo, todo eso nos cuesta y nos cuesta a todos. Pero también es cierto que no han sucedido los delitos que acontecían antes allá, me acuerdo por el año 2010, 2011, donde de repente nos vaciaban una casa y se hablaba de que había una camioneta y que empezaron a sacar refrigerador, estufa y ustedes lo recordarán, no estoy diciendo mentiras. Y todo eso ha venido a menos. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Siete de la mañana con 27 minutos, en esta semana trascendió la denuncia pública por parte de un usuario del transporte público, específicamente de la Ruta 5, que señaló a un operador de conducir y al mismo tiempo hablar por teléfono, un operador obviamente de transporte colectivo. Este chofer será sancionado y también será notificado sobre el tema el concesionario. El municipio ya analiza qué tipo de sanción se aplicará en contra del chofer de la unidad 27 de la Ruta 5, viralizado en redes sociales por un usuario que lo confrontó por conducir el camión colectivo mientras utilizaba su teléfono celular. Tras admitir que ya se tomó conocimiento de los hechos, José Hermelo Castillón Martínez, secretario del Ayuntamiento, lamentó el actuar del operador al poner en riesgo a los pasajeros y además molestarse por el reclamo del ciudadano. Añadió que además de este caso, un día antes se había sancionado a otro chofer de transporte colectivo luego de haber sido reportado, en varias ocasiones, de negarse a recoger pasaje, por lo que fue inhabilitado de manera permanente. Leímos la nota desde el día de ayer sobre la queja ciudadana que se dio en ese sentido, la difusión que se dio a través de los medios, de las propias redes, y déjenme decirle que precisamente un día antes habíamos sancionado a otro operador que ya en reiteradas ocasiones nos dejaba el pasaje ahí de las 7.30 de la tarde, no recuerdo el nombre de la calle, ahí en la colonia Guillén, casi frente a Conalep, frente al parque Micare más bien, nos dejaba sin levantar al pasaje de este lugar y el día de antier precisamente lo sancionamos ya para retirarlo definitivamente de la prestación del servicio. Y ayer me doy cuenta que se presenta esta nueva anomalía por parte de otro operador que no tiene la tolerancia o la habilidad para atender la queja que está dando el ciudadano y nosotros seguramente en las próximas horas sabremos de aplicar una sanción al respecto para efecto de que quede claro que el servicio público de transporte es con la intención de servir precisamente al público usuario. No vamos a tolerar este tipo de situaciones que se estén presentando. Hermelo Castillón señaló que se buscará un castigo ejemplar ya que no se tendrá ningún tipo de tolerancia contra operadores y concesionarios que no cumplan con las directrices de brindar un servicio de transporte de calidad. En ese tenor advirtió que los dueños de las concesiones tienen obligación de, por su parte, sancionar y poner en cintura a sus trabajadores ya que esta administración ha demostrado que también puede proceder en su contra. No, es por parte de la autoridad municipal, ya el concesionario si también lo quiere hacer para que no le alcancen a ellos porque aquí son corresponsables de lo que suceda. Lo que haga el operador es a su vez corresponsable el concesionario y entonces, porque la ley está hecha en el sentido de que el concesionario es el primer vigilante y debe ser el primer vigilante de que las cosas sucedan bien y si no lo hace entonces a él le alcanza también responsabilidad. ¿Qué sanciones se pueden dar? Se puede dar desde una amonestación hasta la suspensión en el trabajo o incluso la inhabilitación para seguir fungiendo como operador como lo hicimos en el otro caso que me estoy refiriendo. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita! 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 ¡Ahora! No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones del 2023 tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 7 de febrero de 2023. Haz tu site en INE.mx o en INET. 804-33-2000. Mi INE nos une. Soy la segunda generación de esta empresa que es Laboratorios Valdés. ¿Qué participa el agua en estos procesos? Pues básicamente en todo. El área de microbiología. El agua se utiliza básicamente para crear o preparar medios de cultivo con lo que vas a poder medir las bacterias. Si generamos una línea de esterilizantes, pues que se puede utilizar tanto en agua como en superficies de alimentos. Entonces, sin agua no existiríamos. Yo creo que nadie existiría sin el agua. Soy Alan Valdés de Laboratorios Valdés y ABS Laboratorios y vamos juntos por el agua. Oye, cariño, siempre he visto que traes chorros de lana, güey. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica. Te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya te ibas cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. En Magenta Joyas tenemos grandes promociones para ti en esta Navidad. Ven y elige el regalo ideal. Contamos con plan de separado y tarjeta de regalo. Ya tenemos anillos de compromiso y argollas de matrimonio de 10 y 14 quilates de la línea Indigo Blue. Magenta Joyas. Te esperamos. Faltan 26 minutos para las 8 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. A continuación le vamos a presentar la portada de Periódico Zócalo. ¿Qué información podrá encontrar usted en la edición de este sábado 10 de diciembre? Se lo decimos a continuación. Crecen, cruzan mil migrantes de Piedras Negras a Igol Paz. Los captura patrulla fronteriza. Fueron asegurados durante la mañana de ayer en solo dos grupos de 650 y 350 personas. La patrulla fronteriza logró el aseguramiento de aproximadamente mil indocumentados en dos hechos por separado, pero los grupos masivos cruzaron casi al mismo tiempo por áreas al norte de la ciudad. La autoridad primero detectó una caravana conformada por 650 ciudadanos de distintos países que entraron a Estados Unidos vía Río Bravo por la zona conocida como la Nogalera, procedentes de un paraje conocido como las Adjuntas en Piedras Negras. Posteriormente detectaron a 350 personas que hicieron lo propio, también fueron asegurados. Y la información que tiene que ver con el Mundial, Messi y Duby Martínez ponen a Argentina en semifinales, Croacia acaba con los bailes brasileños, quedó fuera Brasil, como ya usted está enterado. Pierde Carlos Moreira, control del magisterio. Es información que podrá usted ver relacionada a las elecciones en la sección 38 y 35. El magisterio en Coahuila tiene nueva composición en una jornada histórica. Con la participación de más de 50 mil docentes, Carlos Moreira Valdés perdió el control que durante mucho tiempo tuvo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado, sus planillas afines a la sección 38 y 35. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la supervisión de obra de agua saludable para La Laguna. Y por otro lado, descartan paros técnicos en maquiladoras para el cierre del año. Así lo señaló el presidente de Index, Gustavo Gutiérrez García, presidente del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Descartó que previo al cierre del ejercicio fiscal 2022, este se lleve a cabo un paro técnico en las diferentes empresas debido a que la situación al interior del sector maquilador ha sido estable en este 2022. Son las 7 de la mañana con 37 minutos, avanzamos con información local. Este sábado se realizará la campaña de descacharrización, favorecerá a varios sectores de la ciudad, entre ellos está la colonia Foviste, Doña Pura, también Guillén y Town House, así como Cien Casas. Utilizando el mismo esquema que se empleó en las campañas de descacharrización contra el dengue, la jornada sabatina que lleva semana a semana el municipio atenderá este sábado varios sectores de la ciudad al mismo tiempo. De acuerdo al director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Olvera Velásquez, en esta ocasión se verán beneficiadas las colonias Foviste, Doña Pura, Town House, Guillén, Tecnológico, Colinas, Cien Casas y Deportivo. En dichos sectores, las cuadrillas de la dependencia estarán recorriendo las calles para recoger los cacharros y utensilios en desuso que los residentes saquen a la banqueta, por lo que exhortó a los habitantes a aprovecharla. Asimismo, Olvera Velásquez detalló que también se contará con las tolvas, mismas que estarán ubicadas en la esquina del Boulevard Armando Treviño y la calle Álamo, a espaldas de la secundaria técnica 38. Sí, este programa de descacharización, como todos los sábados, hemos continuado haciendo este trabajo. Este sábado estaremos en diferentes colonias de la ciudad, junto con las cuadrillas de Ecología e Imagen Urbana, en este sector de, empezando acá, Tecnológico, Latón House, Doña Pura, Foviste, Colinas, Deportiva, estarán pasando las cuadrillas en estas colonias junto con la traila y equipo de maquinaria para poder estar recogiendo todos los enseres que los domicilios en estas colonias puedan sacar para que puedan llevarse los compañeros. Asimismo, bueno, también comentarles que habrá un punto en donde estarán ubicadas las tolvas, en la cual, bueno, estaremos llevando todo ahí y quien así pueda hacerlo de estas colonias mencionadas puedan llevarlo a través de sus propios vehículos, poder hacer el depósito sobre Armando Treviño, cercano a la secundaria número 38, ahí en los vados de Armando Treviño, ahí podrán detectar las tolvas, es un terreno amplio. Está entre la escuela y una chatarrera que se encuentra ahí en este punto, podrán ahí hacer el mismo el depósito, ahí habrá compañeros que podrán apoyar para bajar estos enseres que puedan llevar ellos, o si bien, apoyarse ahí con los equipos que estarán pasando calle por calle. Es un esquema este, el de recorrer con las trailas del municipio, que ha dado buen resultado y que se va a ya quedar, ¿no? Sí, mira, vemos que, digo, como vimos a un principio de la administración, trabajábamos con el grupo de Green Techos, una unidad y una traila, sí hay muy buenos resultados, pero metiendo más cuadrillas, más equipo, podemos abarcar más colonias, más calles y poder pasar más veces en este sector para poder apoyar a más gente, porque a lo mejor está un punto lejano o no tienen o no tienen la manera de poder llegar a este con esos enseres, ya sea un sillón, un colchón, muebles o demás, bueno, poderlos apoyar así. Ha habido muy buenos resultados en esta campaña intensiva que llevamos hace un par de semanas en el que, bueno, se vieron los resultados y estaremos trabajando así el resto de la administración. Con imágenes de Manuel Martínez, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana, avanzamos con más información. La presidenta municipal, Norma Treviño Galindo, encabezó la rehabilitación, la entrega de la rehabilitación del Boulevard Río Nilo en la colonia Nueva Americana. Autoridades municipales encabezadas por la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, hicieron entrega de la obra de rehabilitación total del Boulevard Río Nilo de la colonia Nueva Americana, en evento realizado este viernes al mediodía. Se trata de un proyecto que representó una inversión de poco más de 8.4 millones de pesos, misma que brinda seguridad tanto a los automovilistas que circulan por dicha arteria, como también a los habitantes de dicho sector de la localidad. En su mensaje, la primera autoridad resaltó que a pesar de estar a punto de cumplir un año de gobierno, siguen trabajando con el entusiasmo del primer día de administración, cumpliendo compromisos con la gente. Estamos por cumplir un año de trabajo al frente de la administración municipal, y como el primer día mantenemos el entusiasmo, cumpliendo compromisos para que las familias de Piedras Negras vivan mejor. Es un gusto regresar a la colonia Nueva Americana, para entregar esta obra tan importante y necesaria para dar seguridad a los automovilistas que transitan todos los días por este sector de la ciudad. A través de la Dirección de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, en este primer año, hemos pavimentado 85 cuadras en 18 colonias de Piedras Negras, en algunos sectores. Atendimos la solicitud de vecinos que nunca habían tenido una calle pavimentada. En el caso de este, del Boulevard Río Nilo, invertimos cerca de 8 millones 477 mil pesos en una nueva carpeta asfáltica a lo largo de 16 cuadras, como lo comentaba el ingeniero Lucero, con tres vados de concreto que conectan dos principales avenidas de Piedras Negras. Asimismo, reconstruimos y embellecimos el camellón central como parte de la buena imagen urbana que ha distinguido a nuestra frontera. Hoy también venimos a supervisar los avances en la construcción de la plaza, aquí enfrente que se ubica, pensando en la importancia de que los niños y los adultos convivan y hagan deporte en un lugar bien acondicionado y seguro. Les agradezco la confianza que tienen en este gobierno municipal, que ha procurado tener cercanía con la gente para dar respuesta a sus necesidades. La pavimentación comprendió desde la avenida Lázaro Benavides hasta el libramiento Fausto Zeta Martínez, es decir, 16 cuadras, además de la construcción de tres vados de concreto, indicó el director de obras públicas, Alfredo Antonio Lucero Montemayor, añadió que también se pintaron 1.500 metros lineales de cordones cuneta, el camellón central que además fue estampado con concreto y se plantaron 75 árboles. Norma Leticia Zavala Salazar, a nombre de los vecinos de la Nueva Americana, Magisterio, Palmas, Infonavit y Villa de Herrera, dijo que están contentos con esta transformación de su sector. Señaló que es una obra que se ve muy detallada, hecha con el corazón, y agradeció que además de ese proyecto también se está remodelando la plaza pública ubicada en esa colonia. En el evento, la Contralora Municipal, Jacel Musquiz Muñoz, tomó protesta a los vecinos de la zona que integran el Comité de Contraloría Social. Con información de Armando López Capetillo, para Super Channel 12, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Faltan 16 minutos para las 8 de la mañana. La presidenta municipal, Norma Treviño, también encabezó el cierre de los cursos y talleres que se ofrecen en los centros comunitarios San Anselmo y Rito Valdés. Alrededor de 40 mujeres recibieron reconocimiento y constancia de terminación de los 8 cursos y talleres impartidos por la presidencia municipal y el Centro de Seguridad Social del IMSS en los centros comunitarios San Anselmo y Rito Valdés Salinas, como una forma de fomentar el autoempleo. Durante el acto de clausura, la alcaldesa Norma Treviño destacó la importancia de estudiar y aprender cosas nuevas, ya que, además de ser motivante, favorece el desarrollo y la superación personal. aseguró que desde el inicio de su administración, una de sus prioridades ha sido apoyar a las mujeres y sus familias, de ahí que se tomó la decisión de rehabilitar los 6 centros comunitarios que existen en Piedras Negras. Indicó que en cada una de estas 6 instancias se ofrece capacitación y convivencia para el desarrollo de los diferentes integrantes de la familia, además de aprender un oficio que permita un ingreso adicional que ayude a la economía familiar. A la fecha, contamos con 6 centros ubicados en diferentes sectores de la ciudad, cercanos a ustedes para facilitarles poder asistir. Los centros comunitarios son espacios de capacitación y convivencia para el desarrollo y bienestar de chicos y grandes, donde sus hijos hacen deporte. Además, aquí pueden aprender algún oficio que les permita mejorar su economía con un ingreso extra, como lo han hecho todas ustedes. Agradecemos su confianza y la respuesta participando en las actividades que ofrecemos, en cómodos horarios, con instructores bien capacitados y trayendo a sus hijos a los clubes deportivos. Y hoy, que terminan sus cursos, queremos felicitarlos y desearles que les vaya muy bien, desarrollándose con lo que han aprendido a lo largo de estos meses. Nuevamente, muchas felicidades a todas las señoras y señoritas, y aquí a sus hijos que los traen presentes. Muchas gracias por traerlos. Eso quiere decir que nos tienen mucho conmigo. Con imágenes de Víctor Paralelo y edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Pasamos a otra información. De acuerdo a César Isidro Muñoz de Hoyos, gerente de Relaciones Públicas de la empresa Constellation Brands, la cervecería mantiene sus proyectos de responsabilidad social en la región. A unas cuantas semanas de que finalice el año, Constellation Brands sigue trabajando en algunos proyectos marcados dentro de su programa de responsabilidad social en las comunidades donde opera. Así lo declaró el gerente de Relaciones Públicas, César Isidro Muñoz, quien dijo que, en ese sentido, se tienen grandes avances en la obra de modernización del sistema de agua potable en el municipio de Zaragoza, donde se han invertido cerca de 60 millones de pesos. De la misma manera, dijo que durante este 2022, se han apoyado instituciones educativas tanto del nivel básico, así como del nivel superior, con el programa El Valor de Educar, además de asociaciones civiles como CASEAOVNIA. Agregó que ya se trabaja en la planeación de las peticiones que se habrán de atender durante el próximo año, donde destaca el tema de las becas, tanto en escuelas de Piedras Negras, Nava y Los Cinco Manantiales. La empresa, afortunadamente, año con año que pasa, cierra con muy buenos números y cierra con muy buenas acciones en la comunidad. Este fue un año muy importante para el proyecto que seguimos trabajando en Zaragoza, que es una inversión no más de Constellation Brands cercana a los 60 millones de pesos, que estamos ya por terminarla, estamos, yo creo, terminándola en los primeros dos meses del año, y que va a dejar un sistema municipal de agua nuevo, sano y funcionando al 100% para la región. ¿Parte de los programas de responsabilidad aunque tiene la empresa? Así es, ese es uno de los programas que tiene la empresa, estamos todavía apoyando escuelas, estamos en revisión de proyectos de apoyar a escuelas, tanto en Piedras Negras como en Cinco Manantiales, y las campañas de responsabilidad social de la compañía, que este año se volvió a dar las becas del Valor de Educar, que están funcionando ahorita en esta región, y campañas que se hacen en el interior de la empresa para apoyar asociaciones, como una de ellas, Casa Omnia, que también recibieron un apoyo este año, y seguimos, seguimos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 11 minutos para las 8 de la mañana, hace un momento le anticipábamos información sobre la reunión que tuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por ahí hubo un acompañamiento en la supervisión de la obra Agua Saludable, que se realiza en la región laguna de la entidad. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la supervisión de la obra denominada Agua Saludable para la Laguna, que se pretende concluir en 2023 y abastecer del vital líquido, hasta por 30 años, a 1.6 millones de habitantes de la comarca lagunera. En su visita al ejido San Jacinto de Lerdo, el mandatario coahuilense también acompañó a su homólogo duranguense, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, y al director general de la Comisión Nacional de Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo, en este recorrido que tiene como propósito final, constatar el avance para garantizar después el consumo de agua saludable para todas y todos los habitantes de esta zona metropolitana. Cabe mencionar que esta acción consiste en aprovechar los escurrimientos del río Nasas, procedentes de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, para dotarla entre la población tanto de municipios de Coahuila como de Durango del vital líquido. Incluye entre sus labores la construcción de una presa derivada, una planta de bombeo, una planta potabilizadora, tanques de almacenamiento, líneas de distribución y más, con la intención de resolver el problema del consumo de líquido con elevadas cantidades de arsénico para los pobladores de esta tierra. En la gira también participaron Felipe Zatarain Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional de Agua, Eduardo Arón Fuentes Silva, director general del organismo Cuenca, Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, y José Antonio García Jesús, director general de Ozone Ecological Equipment. Faltan nueve minutos para las ocho de la mañana. Presenta el secretario de Economía, Claudio Bresgarza, proyecto de transformación de carreras técnicas y universitarias. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Economía, hizo la presentación ante cámaras empresariales, sindicatos e instituciones educativas de un proyecto de transformación de carreras técnicas y universitarias, informó Claudio Bresgarza. El secretario de Economía mencionó que con este documento se busca que las universidades se actualicen y contemplen dentro de su oferta educativa carreras que se adapten a las necesidades del mercado mundial. Indicó que en este sentido las secretarías de Educación Federal y Estatal deben analizar las propuestas para ir preparando las modificaciones a los planes de estudio y con ello tener futuros egresados mejor capacitados y con mejores sueldos. A los sectores de cámaras industriales, a los sindicatos, les estamos presentando por parte de la Secretaría de Economía del gobierno del ingeniero Riquelme el documento de un cambio por primera vez en muchos años de la transformación de carreras tanto técnicas como a nivel universitario, para lo que la industria en cualquier punto del estado y creo que será similar en muchas partes del país, se está requiriendo hoy en día. Y que verdaderamente lo analiza la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, la Secretaría de Educación en el estado de Coahuila, las escuelas privadas de lo que ya las industrias requieren y que los jóvenes en medida en que salgan mejor preparados ya de carreras técnicas o universitarias de lo que está demandando la empresa que tú quieras en Piedras Negras o en la Carbonífera o en el sur del estado o cualquier parte del país, lógicamente te representará mayor remuneración económica también a ti. Entonces ese es un importante esfuerzo de todos los sectores, lo encabeza el gobierno del estado pero tomamos en cuenta sindicatos, lógicamente a la industria, a los empresarios, es algo importante. Por otro lado, Bresgar se invitó a emprendedores, proveedores de algún servicio, que vendan o busquen comprar algún producto a nivel local, a que aprovechen la plataforma gratuita que se creó para dicho fin y se den a conocer para conseguir lo que buscan. Dijo que de esta manera se estará cumpliendo con un requerimiento que entrará en vigor en los próximos cuatro años, donde las industrias de Canadá, México y Estados Unidos tendrán que estar conformadas en un 70% de manera local, dejando atrás la proveeduría de Asia. Se creó una nueva plataforma para que cualquier emprendedor, el que sea, pueda tener acceso a Caterpillar o a John Deere o a General Motors o a Metalmex en Monclova o a cualquier empresa en Acuña o en cualquier parte y diga, yo puedo producir esa pieza o yo le puedo vender a ustedes guantes industriales o botas o mil cosas y es completamente gratuita. Nosotros somos el puente solamente para unir a ti como persona o como empresa micro o pequeña con cualquiera de las grandes empresas o medianas del Estado y lo que ella requiere. ¿Y esto por qué no? Si no me van a hacer caso, por obligación en los próximos cuatro años la industria de Canadá, de México, de Estados Unidos tendrá que tener una integración local del 70%. Entonces, lo que produce una empresa, el 70% como mínimo tendrá que ser de integración de estos tres países. Dejaremos atrás mucho de lo que viene de Oriente, de China, de Taiwán, de Corea, de Japón y nos vamos a convertir, mientras que por muchos años nos educaron en la palabra globalización, ahora se va a llamar regionalización. América para América, Europa para Europa, Asia para Asia y entonces el crecimiento, la demanda de cada vez más empleos, ya lo vemos aquí. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Faltan cinco minutos para las ocho de la mañana. En entrevista con Héctor Rodríguez López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que el comercio buscará aprovechar la derrama económica por la entrega de aguinaldos que se llevará a cabo en el sector maquilador. Y bueno, antes de pasar con esa información, le vamos a dar a conocer también información importante de la Procuraduría del Trabajo que atenderá solo hasta el próximo 15 de diciembre debido al periodo vacacional. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo estará atendiendo a los trabajadores que acudan a presentar alguna queja hasta el 15 de diciembre por periodo vacacional, motivo por el cual se les invita que acuden a recibir asesoría a la problemática que presentan, indicó Arturo Cruz Moreno. El procurador dijo que aún están acudiendo algunos trabajadores a recibir asesoría, pero por despidos, otros porque los despidieron y no les pagaron su aguinaldo. Las personas que desean alguna asesoría pueden acudir también al centro laboral para despejar su duda. Asimismo, dijo que durante el periodo vacacional, que inicia el 16 de diciembre, se manejarán guardias virtuales, por lo cual en la puerta principal estará un número de teléfono para aclarar cualquier duda o queja. Así es, salimos, bueno, como último día, el 16 de diciembre, ¿verdad? Regresamos a principios de enero. Tenemos la indicación de dejar en la entrada de esta dependencia un número telefónico para que se puedan comunicar a los trabajadores si tienen alguna duda o solicitan alguna información respecto a cuestiones del trabajo. Va a estar cerrada la habitación. Así es, se le llama, bueno, guardias virtuales, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos que estar al pendiente respecto a los trabajadores. De esa manera, para que se puedan comunicar a dicho teléfono. Mientras tanto, ¿siguen atendiendo? Sí, seguimos recibiendo personas, ya es un número mínimo de personas que acuden aquí. Me imagino, pudiera ser tal vez porque ya acuden al nuevo centro de conciliación. Sin embargo, las personas que acudan al centro de conciliación, digamos, individualmente, sin algún abogado, y no llegan a un arreglo en dicho centro, se les expide un documento de no conciliación, con el cual, bueno, quedan a salvo sus derechos para poder ejercer alguna acción en contra de la parte patronal. Con ese documento pueden acudir aquí con nosotros a esta dependencia para darle seguimiento a lo que es ya una demanda laboral. Como quieran, sí, los que van a seguir atendiendo. Vamos a seguir atendiendo. Igual, también lo que son procedimientos especiales para declaración de beneficiarios o alguna otra situación. Igual, este, bueno, el próximo año se acercaría también cualquier persona que tenga duda, ya veremos mayo, junio, respecto a utilidades. Seguimos trabajando en lo mismo. Igual, en los asuntos que ya tenemos ante la Junta Local, que sigue elaborando, ¿verdad? Tenemos que terminar esos asuntos. Para cualquier persona que tenga algún asunto pendiente ante la Junta Local y que hayamos atendido, pueda acudir con nosotros. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Tenemos más información sobre el tema laboral. Bueno, antes de pasar con más información laboral, nos vamos a contactar con Salvador González. Nos tiene un reporte en este momento de la mañana. Buenos días, Salvador. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Siborey? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto en esta mañana. Muy buenos días a la audiencia de Telezócalo Matutino. Nos encontramos en la carretera federal 57, en el tramo de Piedras Negras, rumbo al municipio de Navajo, en este día lluvioso, Siborey, informarte que con este tema de la lluvia y el pavimento mojado, esto provoca choques, mercances, y sobre todo también el tema de las volcaduras. Por este motivo, nos encontramos acá en la carretera federal 57, a la altura aproximada de la empresa refresquera Coca-Cola. Acá nos encontramos porque ya se encuentran las autoridades tomando conocimiento de la policía, de la Guardia Nacional, División Caminos, en este tramo carretero, informarte que el factor, de acuerdo a lo que nos comparten los participantes en este prescance, el factor fue el pavimento mojado, el pavimento mojado y no poder encontrar ya la unidad. Ahí está el vehículo, ese es el vehículo que se volcó en esta zona. Ahí lo vemos, la unidad. Bueno, aquí cabe destacar, Siborey, que únicamente son daños materiales. Nada más la persona que venía a bordo de la unidad salió por propio pie, únicamente es el puro susto, y daños materiales que se registran acá en la carretera federal 57, en el tramo de Piedras Negras a Nava, Coahuila. Muchas gracias, Salvador, por este reporte. Por fortuna, la persona no resultó con lesiones, ojalá y se encuentre bien. Y bueno, siempre gracias por estos reportes tan oportunos, Salvador. Buenos días, y con esta información nos vamos a ir al siguiente corte comercial. Continuamos con más. Oye, cariño, siempre he visto que traes chorros de lana, güey. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica, te dan mililitro por mililitro, y aparte excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras, y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya te ibas cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo, y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. En Nissan del Bravo Seminuevos contamos con gran variedad de inventario para que elijas el mejor auto para ti. ¿Qué esperas? Contamos con el 15% de enganche, planes de financiamiento, autos garantizados y 60 meses para pagar. Recuerda que también compramos tu auto. Nos ubicamos en Avenida Lázaro Cárdenas, 1714, Colonia Buenavista Norte. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Es tiempo ya de regularizarte. Encima si te acercas podemos ayudarte. Regularízate con Simas. Simas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte. Acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos. De una manera amigable y cercana. Recuerda que Simas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad. Las 24 horas, los 365 días del año. Vamos juntos por el agua. Acércate a Simas. Acércate a Simas. Regularízate. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre. Debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo. Con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. ¡Gracias! 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 8 de la mañana con 5 minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en Telezócalo Matutino. Hoy, antes de continuar con toda la información, veamos el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos la máxima de 24 grados, mayormente nublado, con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sureste. Por la noche se puede esperar la mínima de 17 grados, cielo completamente nublado y además ráfagas de viento que también se pueden mantener en los 15 kilómetros por hora del sureste. Ya en estos momentos nos encontramos a 100% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 7 kilómetros por hora del este y la temperatura actual en los 21 grados centígrados. Así que si usted tiene alguna actividad al aire libre, la puede realizar con completa confianza porque el día de hoy no hay actividad de lluvia. Para el día de mañana, domingo, la máxima es de 23 grados, la mínima en los 16, cielo parcialmente soleado. Para el lunes, cielo completamente nublado, máxima de 25, la mínima en los 16 grados. Martes y miércoles serán días completamente con el cielo soleado y despejado, el martes máxima de 23, la mínima desciende a 9 grados. Miércoles, completamente soleado, desciende más la temperatura ya que la máxima alcanza los 19 grados y la mínima los 5 grados centígrados. Como usted puede ver y escuchar, hasta el momento tampoco hay probabilidad de lluvia. El cielo de Acuña se presenta parcialmente soleado, máxima de 24, la mínima en los 21 grados. Jiménez y 5 manantiales, cielo completamente nublado, la máxima se mantiene en los 23 y la mínima puede ir desde los 17 a los 18 grados. Mientras que Sabinas también se presenta parcialmente soleado, máxima de 24 y la mínima en los 19 grados centígrados. Y tampoco presenta actividad de lluvia. Por parte de Estados Unidos, en San Antonio también se presenta el cielo parcialmente soleado, máxima de 70, la mínima en los 62 Fahrenheit. Ubalde, parcialmente soleado, máxima de 75, la mínima en los 60 Fahrenheit. Y finalmente, Crisus Springs, cielo parcialmente soleado, máxima de 78 y la mínima en los 62 Fahrenheit. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Y el día de hoy también queremos felicitar a aquellos que lleven por nombre Melquiades, Eulalia y Julia, porque el día de hoy es el día de sus santos, esperemos que sea un gran día para ustedes. También en la información que le queremos compartir es el tipo de cambio, la compra se encuentra en 18 pesos con 70 centavos, mientras que la venta en 19 pesos con 60 centavos. Y también la Lotería Nacional nos comenta que el primer premio fue de 8 millones de pesos con el billete 42.264, venta en Monterrey, Nuevo León. Y para el segundo premio, 720 mil pesos con el billete 58076, con reintegros 4 y 6. Hasta aquí la información conmigo, mi nombre es Janet Magadán, quédate aquí con nosotros en Telezócalo Matutina. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, muchas gracias a Janet Magadán y también muchas gracias por seguir con nosotros en esta segunda parte de la emisión matutina de Telezócalo en este sábado 10 de diciembre. Y vamos a avanzar con la información. Antes de ir a la pausa, le presentábamos información sobre el tema laboral de la Procuraduría del Trabajo. También hay una recomendación por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, encabezada actualmente por Aldo Alonso Ruelas. Él hace una invitación a los jóvenes menores de edad que deseen trabajar en este periodo vacacional, que puedan acudir antes del 15 de diciembre a solicitar su carta de permiso para el trabajo. Una atenta invitación hace el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Aldo Alonso Ruelas, a los jóvenes que desean trabajar durante el periodo vacacional, acudan a realizar el trámite antes del 15 de diciembre, porque iniciará el periodo vacacional por Navidad y Año Nuevo. Mencionó que la carta de trabajo se expide en dos modalidades, a los jóvenes que tienen 15 años cumplidos, que deberán de acudir con uno de sus padres y el de 17 años puede acudir solo. El único requisito que se les pide es que haya incursado o esté incursando la secundaria. Indicó que a diario están acudiendo los jovencitos a realizar este trámite para que puedan trabajar en alguna empresa sin problemas. Sí, realizar su trámite ante esta misma Junta, aquí ubicada en Avenida 16 de Septiembre 512, donde antes estaba el Reflejos. Hay dos modalidades, que son los menores de 16 y mayores de 15 y los menores entre 16 y 17 años. Los requisitos son los mismos, aquí mismo se los entregamos, pero sí muy importante, si tienen 15 años vengan con sus padres, uno de los padres que vengan con su identificación para poder realizar el trámite, eso es muy importante. Si son mayores de 16, no hay necesidad, pueden venir solos. Y otro requisito también muy importante es que cuando menos tienen que tener la secundaria terminada o estarla cursando todavía, eso sí es muy importante. ¿Hasta cuándo van a estar los que ustedes siguen en este trámite? Pues no tenemos una fecha en sí para dejar de hacerlo, así que vamos a seguir haciendo. ¿Pero de vacaciones? Bueno, obviamente, pero de vacaciones, pues sí, acaban de mandarnos el oficio y al parecer salimos, el último día que trabajamos es el 15 de diciembre, ese día tiene. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12, Hilda Aguilar. 8 de la mañana con 11 minutos, delegados de diferentes secciones de la sección quinta del CENTE, estuvieron presentes en la elección de dirigente estatal de este organismo sindical para la elección que se realizó este sábado y que, por cierto, ya hay ganador. Se trató del profesor Padrón. La elección de dirigente estatal de la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación generó una importante participación de agremiados a esa organización sindical en cada una de las 10 asambleas delegacionales, sobre todo en las primeras horas. El coordinador regional de la sección 5 del CENTE, profesor Arturo Lozano Legazpi, dijo que, de acuerdo a las bases de la convocatoria, las asambleas se instalaron a partir de las 9 de la mañana para recibir el voto de los trabajadores sindicalizados. Destacó que en cada una de las ADES se designaron funcionarios de secciones sindicales del CENTE provenientes de otros estados de la República para darle mayor transparencia e imparcialidad a este proceso electoral magisterial. El profesor Lozano Legazpi dijo que los resultados de la jornada en cada una de las asambleas se darían a conocer a través de las donas que se colocaron en el exterior de los planteles, que fueron sedes de las mismas, además de enviarse a Saltillo, en donde se concentrarían los datos de todo el Estado. Realmente sí están acudiendo los compañeros a ejercer su sufragio, a esta gran fiesta democrática que el día de hoy aquí en Coahuila está pasando. En este caso sí están instaladas las 10 casillas correspondientes, las 10, como nosotros conocemos, ADES, que son asambleas delegacionales electivas, están instaladas el día de hoy, están abiertas para que los compañeros y compañeras de Piedra Neras, adheridos a la sección 5, puedan ejercer su voto. ¿Los resultados se tendrán hoy mismo ya por la noche, maestro? Mira, a final de cuentas todo el conteo se va a hacer realizar como serían las votaciones constitucionales, la línea mecánica y un escrutador, se ve en la asamblea de adentro, se hacen los votos, se pone la sábana, de hecho a final de cuentas al terminar el conteo de la votación se pondrá la sábana al exterior de cada una de las ADES, yo creo que ya para alrededor de las 2, 3 de la tarde podemos tener un preliminar. ¿Cada uno de los resultados de cada ADES se mandará a Saltillo para...? Así es, de hecho el Comité Electoral Nacional está pendiente de todo, de hecho hay que hacer hincapié que el secretario y el presidente de cada una de las ADES no es de aquí del Estado, es de otra sección del país, entonces realmente para darle legitimación a esta elección. Con imágenes de Víctor Paralelo y edición de Salvador Hernández para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, Daniel Hernández Cárdenas, director de la Escuela de Bachilleres Luis Donaldo Colosio de la Universidad Autónoma de Coahuila, resaltó cómo se ha avanzado en este primer semestre del año, del semestre escolar, escuche. La Escuela de Bachilleres Luis Donaldo Colosio terminó el 26 de noviembre con muy buenas expectativas el semestre porque fueron muy pocos los alumnos que se fueron extraordinarios, así lo dio a conocer el director Daniel Hernández Cárdenas. Indicó que a partir de la semana entrante estarán ya en periodo vacacional para regresar el 9 de enero del próximo año. El objetivo de desarrollo social y la integridad juvenil se logró durante el semestre. La pandemia afectó mucho, pero la recuperación se ha logrado en todos los aspectos, así se expresó el director Daniel Hernández Cárdenas. Ahora sí que las clases terminamos el 25, 26 de noviembre. La semana inmediata después fueron los exámenes ordinarios y la semana después, que es esta que estamos cursando, son exámenes extraordinarios. Es decir, que los alumnos que acreditaron todas las materias satisfactoriamente desde esta semana están en periodo vacacional y hoy es el último día de extras y ya estarían ahora sí que en periodo vacacional. volviendo la segunda semana de enero, por ahí del día 9 estaríamos reintegrándonos. Si llegase a haber cualquier cambio, pues ya estaríamos notificando nosotros a los alumnos a través de los tutores. Pero pues ya, básicamente el semestre ya cerró y este año pues ya está por concluir. ¿Se logró la meta este semestre? Sí, definitivamente. Yo creo que todos los centros educativos después de la pandemia y reintegrándonos, pese a que muchos o la mayoría empezamos a mediados del semestre anterior, pues es ir caminando poco a poco, pero el objetivo se ha logrado, la integración de los jóvenes, el desarrollo social y el desarrollo educativo, pues va de la mano y siento que el resultado ha sido positivo. Pudiéramos estar mejor, pero vamos caminando. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Y a propósito del periodo vacacional, ya se preparan los estudiantes de nivel básico, ellos irán a vacaciones a partir del próximo 21 de diciembre. A partir del 21 de diciembre inicia el periodo vacacional decembrino para los alumnos de escuelas primarias de Coahuila, mientras que a nivel federal el calendario marca la salida el 16 de diciembre, días en los cuales se aprovechará para realizar las posadas navideñas que se harán en cada una de las aulas por seguridad, así lo dio a conocer la maestra Elvira de los Reyes. La jefa del sector 1 de escuelas primarias dijo que el regreso a clases será para los alumnos hasta el 9 de enero, porque los maestros habrán de estar en un curso de capacitación. Este curso de capacitación que tomarán es muy importante. En esta transición de la nueva escuela mexicana, se tienen nuevos programas para mejorar y tener presente la inclusión de los alumnos. Sí, tenemos el taller intensivo de formación continua de planes y programas y los maestros ingresamos antes, a partir del 4, y los niños estarán ingresando a partir del 9 de enero. ¿Esta capacitación es para mejorar? Sí, claro, estamos en esa transición a nuevos, en la nueva escuela mexicana y tenemos nuevos programas, planes y programas de estudio y los maestros tienen que capacitarse para poder implementar este nuevo programa. Porque a partir de ahí ya podrán reprobar a algunos alumnos. Sí, no, el acuerdo es el acuerdo de promoción entra vigente en el que teníamos anterior. Dentro de la pandemia se tuvo que tomar algunos acuerdos o algunas políticas en evaluación para proteger a los niños más vulnerables, para algunos aspectos importantes que tenemos nosotros que siempre manejar con inclusión, con todos los niños, cada uno de los niños tiene que tener las mismas oportunidades. Y sabíamos que dentro de la pandemia, pues algunos niños no tenían dispositivos, algunos niños estaban alejados, por esas circunstancias que hoy ya no las tenemos. Hoy tenemos presencialmente casi todas las escuelas, al menos en mi sector están todas presenciales. Entonces tenemos ya el acuerdo en donde, pues sí, los alumnos de primero y segundo pasan en automático nada más por cursar el grado. De tercero a quinto sí tienen que tener una evaluación mínima. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Superchannel 12, Hilda Aguilar. La siguiente es información de interés para la comunidad católica de Piedras Negras, y es que en el marco de las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe, este domingo el obispo Alonso Garza encabezará una misa, será en punto de las 11 de la noche. El padre Romeo Sánchez informó que durante este fin de semana habrá una serie de actividades con motivo de la fiesta guadalupana 2022, entre las que destaca la misa solemne que oficiará el obispo Alonso Garza el domingo a las 11 de la noche en el santuario. El rector del mencionado templo estableció que ese mismo día, a las 7 de la tarde, estará saliendo de la Plaza de las Culturas una magna peregrinación conformada por el error de 20 danzas de diferentes colonias que estarán siendo recibidas en el atrio del santuario. Por lo que respecta a lunes 12, por ser fiesta de precepto y por lo tanto hay obligación a asistir a misa, habrá celebración eucarística de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 5 a las 8 de la noche. El padre Romeo dijo que ese día también se realizará la magna peregrinación que sale de la capilla de San José a las 5 de la tarde y termina en el santuario de Guadalupe, al tiempo que estableció que el 10, 11 y 12, los grupos y movimientos pastorales tendrán la venta de antojitos mexicanos. El 11 de diciembre se tendrá también ya las tradicionales mañanitas, padre? Sí, recordar, el 11 de diciembre es domingo, tendremos misas ordinarias aquí en el santuario y a las 11 de la noche presidirá la Eucaristía Monseñor Alonso, al terminar son las mañanitas tradicionales que hacemos aquí en el santuario de Guadalupe. Pero obviamente también ese día hay una magna peregrinación. Sí, la magna peregrinación de los matlachines a las 7 de la tarde de la Plaza de las Culturas sale la peregrinación y las estamos recibiendo pues a partir de las 8 de la noche en el atrio aquí frente al santuario y cada año vienen más de 20 danzas peregrinando. Y luego ya el 12, padre, las misas durante todo el día prácticamente. El domingo, el lunes 12 de diciembre, como es fiesta de precepto para todos en nuestra nación, tenemos Eucaristía desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde cada hora. Y luego por la tarde, desde las 5 a las 8 cada hora, ese es el lunes 12 de diciembre. Tenemos venta de alimentos y una pequeña carmes organizada por los grupos parroquiales de aquí del santuario, grupos, movimientos pastorales. Y los tres días, el 10, 11 y 12 de diciembre, como cada año, pues es la venta de los antojitos que se ponen los puesteros, ¿verdad?, que organizamos aquí con el santuario y habrá esa venta también. Con imágenes y edición de Víctor Parlelo para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. 8 de la mañana con 21 minutos, pasamos al tema de que tiene que ver con la salud, y es que se llevó a cabo la instalación de un nuevo mastógrafo digital en la unidad de medicina familiar número 79 del IMSS. Esto obligó a que el cambio del equipo permitiera que se difirieran los estudios para algunas de las beneficiarias. Esta entrevista la concedió el director de la institución, el doctor Jesús Adolfo Calderón, y trata de la instalación del nuevo mastógrafo. Es continua la ayuda, el apoyo que se da a aseguradas en este servicio. Tentativamente, a partir de la próxima semana, se estarán reanudando los estudios de mastografías en la unidad de medicina familiar 79 del IMSS, ya con equipo nuevo digital, el cual se está sustituyendo por el aparato análogo, declaró el doctor Jesús Adolfo Calderón, director de la clínica. Explicó que a la derechoviente citada durante la semana que finaliza para la realización de ese estudio, se les está notificando del cambio de equipo, y por lo tanto, se tuvo que reprogramar para una fecha que se les dará a conocer. El doctor Calderón Hernández declaró que definitivamente el contar con un equipo digital de mastografía agilizará la prestación del servicio, ya que al eliminarse el revelador de placa, el estudio se realizará de manera automática, y por lo tanto, además se podrá atender a más derechovientes. El director de la clínica 79 estableció que en lo que sí se seguirá solicitando a las personas que se les realice la mastografía, es que lleven un CD, ya que se espera contar posteriormente con un equipo cuyo resultado se puede apreciar directamente en pantalla. Así es, tenemos el cambio del equipo análogo al digital, que ahorita actualmente estamos ya por culminar ese procedimiento, y el cual probablemente la próxima semana ya reanudemos las actividades, avisándole a la población que ya estaba citada, pues que tenemos este tipo de situación que nos impide en este momento realizar los estudios, pero que se les va a reprogramar para hacerlo un poquito más eficiente ya con el digital. ¿Esto va a ser más rápido también este servicio? Sí, se agiliza mucho más, ya que pues no ocupamos el revelador de placas, va a ser automáticamente el estudio, y esto nos facilita pues atender a mayor población y que sea más rápido. ¿A partir de cuándo estaría ya funcionando el nuevo equipo? Aparentemente a partir de lunes ya tendremos por ahí nosotros disponibilidad para atender a la población. ¿Se va a seguir requiriendo que traigan los estudios un CD? Sí, por el momento sí, esperemos contar con una unidad que sea directamente el resultado de la computadora del médico, pero por el momento sí tenemos que seguir utilizando el CD. Con imágenes y edición de Víctor Paralelo para el Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, pasamos a otra información. La Policía Preventiva Municipal en Piedras Negras ha registrado en lo que va de este 2022 40 bajas de elementos. Sobre esto nos habla José Hermelo Castillón Martínez, secretario del Ayuntamiento. Si bien se tuvo una importante adhesión de elementos para la Policía Preventiva, así como tránsito y vialidad, con la graduación de 24 cadetes el pasado 23 de noviembre, las bajas en la corporación han impedido que el número de oficiales crezca. Y es que a punto de terminar el presente año, el balance en ese sentido señala que alrededor de 40 agentes han salido, tanto por renuncias voluntarias como por bajas, reconoció el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez. Aseveró que en algunos casos, durante el transcurso del año, hubo quienes luego de haber pertenecido a la corporación en el pasado y tener todavía vigentes sus pruebas de control y confianza, regresaron, pero un par de meses después renunciaron. Castillón Martínez señaló que también están aquellos que, por incurrir en diversas indisciplinas o incluso actos graves, fueron dados de baja, sin embargo y a pesar de ello, aseguró que se ha logrado mantener el clima de seguridad en la ciudad. Usted me preguntaba que cómo ha sido la disciplina, que cuánto hemos dado de baja en este renglón. Bueno, hemos estado al pendiente durante todo el año. En el curso del año, hubo personas que reingresaron, que habían estado ya antes y por alguna circunstancia, salieron de la corporación, dejaron pasar un tiempo, seguían vigentes sus exámenes de control y confianza y nosotros los retomamos como elementos. Y algunos de ellos duraron dos, tres meses y salieron de la corporación. La última ocasión que revisé un informe de ese renglón, oscila alrededor de 40 personas que estuvieron y dejaron de estar dentro de la corporación. Hubo una fluctuación así constante. Pero ahorita, repito, no obstante ese tema de los que entraron y salieron y de los que tuvimos que dar de baja, ustedes fueron testigos de alguno de ellos o algunos de ellos, de los que tuvimos que dar de baja por razones de disciplina. No obstante todo eso, la corporación mantiene ahorita un número que nos permite llevar a cabo las tareas y los trabajos que corresponden a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para superchar el 12, Armando López Capeticho. Cruz Eliud Mercado, comisario de la Policía Preventiva Municipal, dio a conocer que la pirotecnia ha generado movilizaciones policíacas en la ciudad. A pesar de la prohibición que existe desde hace varios años para la venta o uso de pirotecnia, la realidad es que se sigue vendiendo de manera clandestina y su uso ha derivado, en algunas ocasiones, en reportes que movilizan a las corporaciones. Así lo dio a conocer el comisario de la Policía Preventiva Municipal, Cruz Eliud Mercado Ramírez, quien reconoció que han recibido ya varios llamados sobre supuestas detonaciones de arma de fuego, pero que resultan ser cohetes. Si bien lamentó las movilizaciones en vano de los elementos, señaló que lo más grave es que estas situaciones pueden provocar que se deje de atender una emergencia real o bien ayudar a alguien que verdaderamente requiera de la atención. Es por hecho que Mercado Ramírez hizo un llamado a la ciudadanía en general, en particular a los padres de familia, a cuidar a los menores en el uso de este tipo de fuegos artificiales para evitar más situaciones de esta índole. Mira, el problema es primero que nada el desgaste de los compañeros, de los elementos, y segundo, que dejamos de atender algunos reportes que realmente el ciudadano sí los requiere por ir a checar el reporte de más relevancia. Entonces dejamos de atender algunos otros reportes para darle prioridad a los de relevancia, pero resulta que son falsos. Entonces ahí nos quitan segundos, minutos, el cual otro ciudadano puede ser que requiera alguna unidad y que realmente sea de emergencia para ese ciudadano. ¿Se hace un llamado a la población, a los padres de familia, que cuiden a sus hijos y a no tronar los puentes? Así es, y también hacemos el llamado a todos los ciudadanos que realmente usen las líneas de emergencia para lo que son, ¿verdad?, para alguna emergencia, porque luego están saturando las líneas y dejamos de atender algunos otros reportes. Igual a los ciudadanos, a los padres de familia, les hacemos la recomendación que cuiden a sus hijos para que eviten algún accidente en la truena de algún juego de pirotecnia. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Ocho de la mañana con 29 minutos, es momento de ir al siguiente corte y al volver le presentaremos la información deportiva. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo, no destruyas tu vida. El fentanilo mata, no te arriesgues, no vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI, 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD Hazle un bien a tu bolsillo Carga en Pemex Calidad Hazle un bien a tu bolsillo Carga en Pemex Calidad El mejor servicio de piedras negras lo encuentras en estaciones de servicio Pemex No dudes en cargar con nosotros Hazle un bien a tu bolsillo Carga en Pemex Calidad Pemex, tu estación de confianza No importa donde estés Yo estoy cerca de ti Me interesa tu tiempo Tu comodidad Que sepas que cuentas conmigo Estoy en todas partes Soy Pemex Tengo cuatro tiendas en piedras negras y tres en la cuña Con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Pemex Pemex es todo lo que necesitas Te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones El Libramiento Pérez Trediño 2516 Colonia Tecnológico Lázaro Cárdenas 2004 López Mateos 1013 Eliseo Mendoza Berrueto 3202 O llámanos al 783-1644 Pemex es todo lo que necesitas Faltan 27 minutos para las 9 de la mañana En este sábado también le presentamos información deportiva Y tiene que ver con el resultado del juego entre Argentina Y también el juego que enfrentó este viernes Y que lo llevó a colocarse como uno de los que pasarán a la semifinal Y es que libera la presión acumulada sobre la naranja Estalla Argentina, lidera a Messi Agónico y polémico partido Que los pone en semifinales Van Gaal vende que juega bien el fútbol Y mandó a sus jugadores al pelotazo Así se expresó Lionel Messi La algalabía estalló en el albiceleste Que aseguró por lo menos el cuarto puesto en Catar La información que usted podrá encontrar Es una crónica muy exquisita de Efe Las mil y una noches transcurrieron en Oriente En Oriente vivió Lionel Messi Su partido número mil uno Y como en los cuentos medievales Voló en la alfombra de su magia Para elevar todavía más su leyenda Y conducir a Argentina hasta semifinales del mundial en Catar No fue un camino entre rosas Fue una agónica aventura que comenzó bien Y encaminada por el del Rosario Para que después obligara a Argentina A pelear hasta el final Hasta una agónica tanda de penaltis Para que la noche mil y dos de su líder También tenga un lugar en Oriente Fue el epílogo de la agonía El final de un cuento que acabó bien Pero que mantuvo la intriga hasta el final Hasta el último suspiro El genio de la alfombra Al parecer para iluminar la noche oscura Cuando la penumbra esconde las salidas Había encontrado el resquicio Por el que conectara con Nahuel Molina Para abrir la cueva a Alibaba Que conduce a todos los tesoros Muy inspirado el autor de esta crónica Haciendo una comparación con la mil y una noches En este juego que se llevó a Argentina Contra países bajos Y después de esta información Muy mala suerte El entrenador Luis Van Gaal Que dejara de ser seleccionado Tras el mundial Lamentó el volver a ser eliminado por penaltis Tal y como sucedió hace dos ediciones En Brasil 2014 También contra Argentina También le informamos Cuál será la agenda de hoy En los Juegos del Mundial Marruecos contra Portugal A las nueve horas También Inglaterra contra Francia Y los resultados Croacia dejó fuera a Brasil En esta imagen tan triste Que dio vuelta al mundo Con el llanto de Neymar Pide Pelé a Neymar Mantener su sueño Y después de que fuera eliminado por Croacia No importa donde estés Yo estoy cerca de ti Me interesa tu tiempo Tu comodidad Que sepas que cuentas conmigo Estoy en todas partes Soy Comex Tengo cuatro tiendas en piedras negras Y tres en la cuña Con todos los recubrimientos que necesitas Para proteger y embellecer tus espacios Encuentra todo en un mismo lugar Y con la garantía de calidad Comex Comex es todo lo que necesitas Te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones El Libramiento Pérez Trediño 2516 Colonia Tecnológico Lázaro Cárdenas 2004 López Mateos 1013 Eliseo Mendoza Berrueto 3202 O llámanos al 783-1644 Comex es todo lo que necesitas Faltan 24 minutos para las 9 de la mañana Después de presentarles información deportiva Pasamos a otro tema Aumenta hasta en un 15% la actividad aduanera en estas fechas Así lo aseguró el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales En la región Ernesto Vela Reina El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras Ernesto Vela Reina Indicó que de cara al cierre de año La actividad de importaciones y exportaciones Se ha incrementado hasta en un 15% Mencionó que se trata de un comportamiento natural de esta época Ya que las empresas buscan agilizar sus movimientos De cara al cierre del ejercicio fiscal Y con ello estar listos para el próximo año Sin embargo estableció que después del 24 de diciembre Se incrementan los pedidos Tanto de mercancía como de materia prima De las industrias que operan en esta frontera Vela Reina dijo que esperarán algunas semanas más Para poder hacer un balance del trabajo realizado Durante todo el 2022 Cifra que de manera anticipada Podría considerarse como buena Sí, mira, ha crecido el movimiento Y es un comportamiento natural Porque las empresas O sea, cerrar el ejercicio fiscal A ver qué va a cerrar el año O lo que realmente más gastos Y entonces programan los pedidos Para que se realicen antes de que cierre el año Y así contabilizar más gastos Y fiscalmente les conviene más a las empresas Es lo que buscan Este aumento que nos comenta en la actividad ¿En qué porcentaje se puede ubicar? No, no, pues crece No, no crece sustancialmente Pero más o menos Más o menos Crece Que será un 12-15% O crece en la operación Durante el año Antes de que cierre el año Propio de la temporada Como nos dice este incremento Antes de que salga Algunos de vacaciones Y por ejemplo En Navidad Viene nuevo Ahí ya se detiene la operación Pero antes de Navidad Si no se pasa Bueno, son 12-15% Y pues para Sobre todo ya Finalizar Y cerrar el año Con las operaciones Que hayan Los pedidos que hay Proyecto de presupuesto De egresos Que habrá de ejercer La administración En el 2023 Donde se contemplan Incrementos En las partidas Que han sido prioridad En la gestión De la alcaldesa Norma Treviño De acuerdo a Tania Gisela Rodríguez Estrada Tesorera municipal Se ejercerán 700 millones 600 mil pesos Y dentro de los rubros Que tienen aumento Está el de seguridad Pública Donde se contempla Seguir creciendo En elementos Y equipamiento Detalló que por eso Para el próximo año Se tienen contemplados Recursos para más Pruebas de control Y confianza Para los sueldos De los nuevos oficiales Que ingresaron A la corporación Además de la compra De diverso equipo Para los mismos Este presupuesto Cierra en la cantidad De 700 millones 600 mil Y principalmente Que hay que destacar De este presupuesto Un incremento En el rubro De seguridad pública Porque nos obliga A que ahora Con la academia Bueno Aquellos Cadetes Que graduaron Bueno Ya los sumamos A nuestra nómina Mismos Que bueno Se vendrán reflejando En el ejercicio 2023 Y obviamente Dentro de los proyectos De nuestra alcaldesa Está a seguir Con esta misma Academia Y esos mismos Cadetes En su momento En el ejercicio 2023 Bueno Generan un pago Entonces lo tuvimos Que dejar Este presupuestado En este rubro De seguridad pública Además de un importante Equipamiento Tanto para los nuevos elementos Como para los futuros Lo que quiere decir Uniformes Chalecos Antibalas Armas Radios Cámaras Todo eso Está contemplado En el rubro De seguridad pública Rodríguez Estrada Destacó que En lo que compete A programas sociales No se tiene un incremento Como se denunció Semanas atrás Ya que el aumento En recursos Para esa área Se dio en este año Y para el 2023 Se consolida su permanencia No obstante Detalló que Donde sí se dispondrán Más recursos Es en el área De deportes Por la conformación Del Instituto Municipal De Deporte Y en educación Para el programa Municipal de becas Entregarse a mediados De año Y no que se vaya A dar un incremento Importante Porque ya se dio En el 2022 Más que nada Lo estamos justificando Mismos programas Que en su momento Se aprobaron Por el Cabildo En pleno Este programas Que en su momento Bueno Fueron presentados Tanto por el DIF Municipal Como por la dirección General de desarrollo Social Y que obviamente Dentro del plan De desarrollo Municipal Está el darles Continuidad Hay que destacar También un incremento En lo que es El área de deportes Y lo que es El área de educación Porque bueno También se vinieron Dando una serie De apoyos De programas Donde se Se integraron Otras disciplinas En el ámbito Deportivo Y en la cuestión De educación El incremento Que viene En las becas Educativas Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Armando López Capeticho En más información Local Estuvo presente La alcaldesa Norma Treviño Galindo Y también el gerente De Cimas Guillermo Ruiz Guerra En la entrega De una obra De un subcolector Que se Realizó Un subcolector De aguas residuales En la colonia Argentina Con una inversión De 2.5 millones De pesos La alcaldesa Norma Treviño Galindo Inauguró El subcolector De aguas residuales De 450 metros De tubería PVC De 14 pulgadas Que termina Con el problema De drenaje En la colonia Argentina La alcaldesa Norma Treviño Dijo que con la introducción Del subcolector De aguas residuales Se benefician Familias de los sectores Argentinas Valle del Norte Olivos y Montes Son Pues son colonias Muy importantes Para nuestra ciudad ¿Por qué? Porque aquí viven Las familias Negropetenses Aquí Aquí llegan A su casa Aquí Aquí comen Aquí duermen Aquí llegan Sus hijos Aquí llega la visita Aquí salen De aquí salen A trabajar O sea es Es tu casa Es donde más Te interesa Tener una vida De calidad Y que tu familia La tenga Ha sido más Nuestro objetivo Estar dentro De estas necesidades De las familias Y parte de ello Pues por supuesto Es el drenaje El agua Y en esta ocasión Tenían un problema Muy muy grave De varios años Que se vino acumulando Y se vino Empeorando Y ahora pues entramos Gracias a todo el equipo De CIMAS De obras públicas Y de todo el equipo De presidencia Pues solucionando Estos problemas Gracias a Dios Se está solucionando Ya el drenaje Y bien ya se solucionó Poco a poco Se van a ir haciendo Más perfecciones El gerente de CIMAS Guillermo Ruiz Guerra Dijo que desde hace Tres meses Iniciaron a construir Este colector Nuevo De 450 metros De tubería De 14 pulgadas Que tuvieron que sacar Hacia la colonia Haciendas Para dar cobertura A los sectores Argentinas Valle del Norte Olivos, Montes Y Tierra y Esperanza La licenciada Norma Treviño Que viene a arrancar A inaugurar esta gran obra Que se puso en marcha Hace aproximadamente Tres meses En donde fueron Casi 350 metros Lineales De un subcolector nuevo Este De agro residual De 14 pulgadas En la colonia Las argentinas Donde viene a beneficiar A las colonias Argentinas Valles del Norte Montes De fraccionamiento Los Olivos Y Tierra y Esperanza Esta gran obra Tiene mucha trascendencia Porque es una problemática Que tenía Más de 15 años En este sector ¿Qué fue lo que pasó En su tiempo Cuando se hace El fraccionamiento De las argentinas La tubería Que estaba diseñada Para este fraccionamiento Pues era de 8 pulgadas Al momento de ir creciendo La ciudad Conforme pasan los años Y se Instalan más Fraccionamientos alrededor Pues bueno El colector queda Sobrepasado Asimismo Alfredo Lucero Montemayor Dijo que para el mes De enero del 2023 Estarán pavimentando Cada una de las calles De la colonia Argentinas En donde se invertirán 9 millones de pesos Pues nos da la instrucción De pavimentar Estas calles Y vamos a Pavimentar Lo que es La calle Monampac Desde lo que es La Monte Albán Hasta llegar aquí A lo que es La calle Tulum Y toda la Tulum Desde aquí De Monampac Hasta la Rafael Talamantes Que son 11 cuadras Que tenemos Aquí en En nuestra colonia Que es Las argentinas Que se van Que se van A pavimentar Y lo que es Sierra del Colorado Que son las calles Más transitadas Desde Rafael Talamantes Hasta llegar acá A lo que es Monampac Y aparte Pues que son muy transitadas Tienen mucho tránsito Con lo que es El transporte Y por lo bajo Que está La colonia Pues nos causan Esos baches Y permanentemente Ven ustedes A las cuadrillas De bache ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estabilizar Este terreno Que se encuentra En la parte más baja De nuestro municipio Con suelo cemento Para una vez Que ya esté Estabilizado Con suelo cemento Ya poder poner La carpeta Y que tenga Más durabilidad Estas calles Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Están 14 minutos Para las 9 de la mañana Pasamos a otro tema Mujeres y niños Son quienes más solicitan Apoyo Ante el Ejército De Salvación Debido a que son Rechazadas Por otros albergues Desde hace algunas semanas Mujeres solas Pero en su mayoría Con hijos Son las que Más demandan Un espacio Para pasar la noche En las instalaciones Del Ejército De Salvación Reconoció Miguel Ángel Rodríguez El director Del albergue Indicó Que era algo Que ya se tenía Contemplado Una vez Que se concretara La mudanza De la casa Del migrante Por lo que Ahora los indocumentados Ven como referente Donde pedir ayuda A dichas instalaciones Comentó Que se ha hecho Un espacio Dentro del albergue Para poder recibirlas Donde tras platicar Con algunas de ellas Le comentan Que pidieron el apoyo En otros lugares Y simplemente Fueron rechazadas Con todo Y los menores Agregó Que otro problema Que tienen Es que no cuentan Ni con alimento Para bebé Ni con ropa Para los niños Por lo que Buscan la manera De conseguirlos Y que puedan Soportar Las bajas temperaturas Si definitivamente Como que Somos referencia Ahora para ellos Ya anteriormente Era la casa Del migrante Era la referencia Donde la gente Iba a buscar un apoyo Algo ahora Estamos siendo Nosotros Ha incrementado De dos semanas Para acá La solicitud Sobre todo De madres Madres con hijos Que son las que Están buscando Un refugio A un lugar Ahorita que El clima ha cambiado Que ha variado Que está un poquito Húmedo Y la brisita Y todo eso Andan en la calle Entonces buscan Donde refugiarse De la lluvia Obviamente Pues aquí Dentro de las posibilidades Se les brinda La ayuda Sí Hemos acondicionado Algunas cosas Precisamente Para poderlos Apoyar a ellos Ellos vienen De climas cálidos Entonces Cualquier cosita Les da frío Estamos en espera Ya de Desde la Ciudad de México Un paquete grande De cobijas Para ellos A veces Solo vienen La recogen Y se van Otras veces Los usamos Con la misma gente Que podemos Tener aquí Con nosotros Darles Pernoctar Prácticamente Lo que hacemos Con ellos Nada más Pero ya Que tengan una cobija Para que no pasen frío Es triste No ver Que muchas de ellas Comentan Que buscan Asilo en otro lugar Y no se les No se les da Sí Desgraciadamente Bueno No hay posibilidades Entonces Lo poco que podemos Hacer nosotros Aunque hemos incrementado Hemos acondicionado Los lugares Para que puedan Puedan pasar la noche Pero si no No encuentran Donde refugiarse Donde están Entonces quedan Inseguros Quedan A la interperie Sobre todo Los que traen Menores Y tenemos casos Muy especiales Que a veces Las puertas Están cerradas Para ellos En todo En todo Momento Entonces Es cuando ya Vienen En desesperación A veces Hasta en la madrugada Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 10 minutos Para las 9 Nos vamos Con la siguiente Información Si usted Es usuario O usuaria Del servicio De taxis En la ciudad Y en algún momento Ha considerado Que se ha visto Agraviado Por el cobro Que le realizan Los operadores Hay una recomendación Por parte Del concesionario José Julio De la Cruz Escuche Ante el aumento De quejas Sobre el marco Portamiento De algunos Choferes De taxi Así como Los cobros Excesivos Que pudieran Estar realizando En esta época Decembrina La ciudadanía Debe denunciarlos Para tomar cartas En el asunto Consideró José Julio De la Cruz El concesionario Del servicio Indicó Que en ese sentido Los afectados Deben de poner Su queja Ante las autoridades De transporte O bien En las bases De la línea De la unidad Y no en redes sociales Ya que de poco O nada sirve Indicó Que se entiende Que lo que se busca Es que la ciudadanía Se puede enterar De los abusos Que cometen Algunos taxistas Sin embargo De esa forma Las autoridades No se enteran Y por ello No se actúa Agregó Que en el caso De los responsables De la concesión No les conviene Tener personas Trabajando Por lo que Lo más conveniente Es despedirlos Y darles oportunidad A personas Que quieran trabajar De la manera correcta Y me da pena Seguir escuchando Acerca de los abusos Porque sé que se dan Ojalá que la gente Que se sienta víctima De esos abusos Lo reporte Y que podamos quitar A esos elementos Yo como base Y como propietario De taxis No los necesito Y estoy seguro Que usted como usuario No los necesito Pero si no me lo reporta No tengo manera De hacer algo Y es que Hemos tomado Una cultura muy curiosa Nos gusta hacer denuncias Por medio De redes sociales Eso no soluciona Nada Más que dos cosas Quemar A alguien Pero no No podemos saber Ni quién Ni cómo Y la otra Es que Me ha tocado ver Hay personas Que les gusta Tener cinco minutos De fama Y este Me hicieron esto Me hicieron esto Cuando hay Hay conductos Para hacerlo Nadie Que se haya acercado Con nosotros A darnos una queja Nadie se ha ido Con las manos vacías A veces hemos podido Comprobar Que un chofer Cobró De más Nos tocó una vez Una persona Dije Oiga me cobro Noventa pesos Hay tarifa Le dije No No hay tarifa Tiene números Sí Ya me dijo Quién era Le hablé al chofer Dijo Sí La verdad Es que No 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 Sin ninguna Especificación Le dije Va y regresa Los noventa pesos Completos No el excedente Los noventa pesos Completos Y si vuelve a suceder Usted ya no tiene trabajo Aquí ya no le voy a rentar Un carro Fue ahí se lo regresó Pero la única manera que podamos arreglarlo Es sabiendo Sabiendo quién fue Que nos reporten el número de unidad Y con gusto procedemos Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 de la mañana con 53 minutos Gracias por seguir aquí con nosotros En Telezócalo Matutino Ya estamos a punto de despedirnos Pero antes veamos la información Del pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos la máxima De 24 grados Cielo parcial Mayormente nublado Con ráfagas viento Que pueden alcanzar Hasta los 15 kilómetros por hora Del sureste Por la noche se puede esperar La mínima de 17 grados Que el cielo se encuentra nublado Y ráfagas viento Que también se pueden mantener En los 15 kilómetros por hora Ya en estos momentos Nos encontramos a 100% de humedad Ráfagas viento Que alcanzan los 9 kilómetros por hora Del este Y la temperatura actual En los 21 grados centígrados Mucha precaución Porque cuando nos encontramos A 100% de humedad Se puede presentar áreas de neblina Y áreas de llovizna Para el día de mañana domingo Se puede esperar la máxima de 23 La mínima en los 16 grados Cielo parcialmente soleado El próximo lunes Cielo completamente nublado Máxima de 25 La mínima en los 16 grados Y para martes y miércoles Serán días completamente soleados Con el cielo despejado Martes máxima de 23 La mínima desciende a 9 grados Para el miércoles Hay un descenso de temperatura Ya que la máxima alcanzará Los 19 grados Y la mínima los 5 grados centígrados Como usted puede ver Y escuchar hasta el momento No hay pronóstico de lluvias Hasta aquí la información Del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho Que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes de tu mañana Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana Te escuchábamos atentos Janet Con el pronóstico Hemos venido de unos días muy húmedos A algunas personas no les gusta mucho Como han estado transcurriendo los días Con temperaturas que no son tan propicios O tan comunes en el invierno Como esta que estamos viendo de 21 grados Sí, hemos pasado por áreas de neblina Y por ende llovizna Y mucha gente piensa que es lluvia Pero no, no lo es Y bueno, pues actualmente solo se espera Mayormente nublado Entonces a disfrutar el clima Que es lo que se está presentando en el momento Así es, veremos como se comporta el pronóstico Después de los siguientes días Vemos que como para el miércoles Ya se va a comenzar a sentir frío por las noches Sí, de hecho lunes y martes Va a haber un pequeño descenso de temperatura Pues para estar prevenidos Así es, a estar al pendiente Agradecemos mucho que nos hayan acompañado En este resumen informativo Recuerden que hay más noticias En punto de las 2 de la tarde Que pasen una excelente mañana Zócalo Piedras Negras Presentó ¡Gracias! ¡Gracias!